Esta es la historia de la canción Brown Sugar que fue eliminada de la lista de las canciones en el concierto de los Rolling Stones, penúltima fecha de la gira No Filter. La historia está ligada a la compra de unos boletos de parte de un colega amigo que fue a verlos directamente a Estados Unidos y casi pierde la oportunidad de estar presente en dicho concierto. Acompáñenme a ver la historia. Acompáñenme a ver la historia. Cuando llegó mi amigo al concierto le pidieron al código QR que le habían enviado al correo electrónico. Cuando trató de buscarlo se dio cuenta que la plataforma había sido cerrada y que era prácticamente imposible recuperar el mensaje electrónico. Comenzó una aventura y claro las cosas claras siempre caminan bien. Pudo comprobar que los boletos estaban a su nombre. Pudo demostrar con el número de cédula aunque tuvo un pequeño detalle. No pudo ver la canción Brown Sugar porque había sido retirada del repertorio de los Rolling Stones. Gracias por ser parte de la comunidad de Rock and Roll. Podemos estar en contacto directamente ahí en la pestaña de comunidad. Al final del video siempre dejo algún link o más información sobre lo que está sucediendo con los videos. Gracias por ser parte de la comunidad. Les invito a estar conmigo semanalmente en el podcast de La Hora Soul. ¡Sigamos disfrutando de la historia del día de hoy! Un boleto que casi se pierde, una canción que retiraron y un concierto de Rolling Stone. El penúltimo de la gira, No Filter. Estos son los detalles. Quienes hayan estado en un concierto de los Rolling Stones saben lo que sucede cuando el grupo toca Brown Sugar. Es un show especial con efectos especiales para la ocasión. Últimamente ha habido mucha presión sobre el contenido lírico de la canción que han obligado finalmente a los Stones a retirarla. La canción fue escrita por Mick Jagger estando en Australia y según ha dicho él mismo, fue una etapa bastante turbia porque luchaba con la adicción a las drogas y los problemas que tenía con la heroína. El nombre original que Jagger había escogido para la letra era Black Pussy, pero era un poco atrevido. Sin embargo, el grupo siempre le han puesto la etiqueta de misógino por tratar a las mujeres en una forma despectiva en algunas de sus canciones. La canción aparece en el LP Sticky Fingers en 1970 y desde entonces ha sido una canción de obligación en todos los conciertos de los Rolling Stones. Esta canción polémica de los Rolling Stones depende quién quiera escucharla o cómo quiera escucharla. Escucharla puede ser una canción que choque con algunos principios. Sin embargo, Kate Richard dice yo no quiero lidiar con esa basura que han creado alrededor de esta canción. Es una canción que habla del horror de la esclavitud, del horror del sufrimiento que sufren las mujeres esclavizadas sexualmente. Si tuviéramos que traducir literalmente el nombre del grupo, diríamos que sigan rodando las piedras. Let the stones keep on rolling. O mejor dicho, let the good times roll. Nos vemos en un próximo video.